Hoy noche con amigos corre la sal y corre el vino Yo corro detrás de todo, no me resisto a doblar el codo No te asustes tanto mujer, esto pasa siempre Yo no soy tu suerte mi amor Somos diferentes, la compañía hasta la salida Se hizo muy larga esa despedida Ella se fue y ese no era el trato Y aquí la fiesta da para rato Mientras se alejaba el amor Me quedé brindando Mientras se alejaba ese amor Me quedé cantando Si no sé cómo llegué, cómo me iré Y si no tengo ni un lugar donde volver Y entre las calles desiertas Voy buscando una respuesta Y no tengo nada, nada, nada que te voy a hacer Cayó la noche, se hizo de día Y se acabó lo que yo tenía Miro en el vaso, no queda nada Y encima el sol me pega en la cara Mientras se alejaba el amor Mientras se alejaba ese amor Mientras se alejaba ese amor Me quedé cantando Si no sé cómo llegué, cómo me iré Y si no tengo ni un lugar donde volver Si no sé cómo llegué, cómo me iré Y si no tengo ni un lugar donde volver Y entre las calles desiertas Voy buscando una respuesta Y no tengo nada, nada, nada que le voy a hacer ¿Qué le puedo hacer? Si al final y al cabo tengo que volver Mi mujer Ella es mi jefa Si me la quiero Que no quiera Tengo que volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!